¿Cuáles son los partidos que vienen? Sí, sí, siempre preocupa. Sobre todo el comune delantero siempre tiene que estar ahí marcando y haciendo que el equipo gane o que tengamos muchas resoluciones en el último metro. Pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad. Ojalá poder después de este receso retomarlo el trabajo que habíamos hecho. ¿Le va a ser bien este receso? Yo creo que sí, por lo que hemos estado viviendo últimamente estos últimos partidos, dos derrotas y dos empates. Creo que nos va a ser bastante bien. Vamos a analizar muy bien las situaciones que hemos tenido y todas las cosas que hemos hecho. Y ojalá que podamos volver con otra mentalidad. Más que nada, sí, igual estoy un poco preocupado porque igual no están saliendo las cosas como queremos. Y yo creo que a nosotros, a la hinchada, a la directiva también está preocupando el que no salgan las cosas. ¿Y por dónde pasa eso que no salgan las cosas? Si trabajan durante toda la semana pensando en el rival que tiene en el fin de semana. No, sí, como tú bien dices, lamentablemente trabajamos para que salgan bien las cosas durante el fin de semana o en el partido y ya tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero no sé, no sé que también cambiamos de un partido a otro. Estamos cambiando mucho la forma de jugar. ¿Salió por un problema la rodilla nuevamente? Sí, nuevamente me volví a molestar, así que tomé la decisión, me molestaba, no estaba rindiendo al 100% y le quise decir al profe que cambiara. Hoy Marcelo Vierta preguntó por usted. Está bien, creo que hay que seguir en esa énfasis, en esa faceta como estoy y estoy trabajando para perfeccionarme en lo personal. Y si salgo, si sale algo así, si está preguntando, quiere decir que estoy haciendo las cosas. Creo que en el primer tiempo lo hicimos bien, abrimos el marcador, tuvimos un par de ocasiones para aumentar y no se pudo bien. En el primer tiempo, creo que junto con el cansancio de lo que fue con los gols a mitad de semana, nos costó un poco más. Ellos fue para arriba y terminaron sacando los dos puntos que eran importantes para nosotros. ¿Reduce el cansancio o también hay problemas en el sentido de lo que plantea San Paolo en el segundo tiempo? No, yo creo que el segundo tiempo, igual que primero tuvimos ocasiones, pero nos faltó un poco más de piernas para sacarlo adelante. Creo que todos hicimos lo que pudimos, pero frente al cansancio creo que se nos complicó con Coroloa, que es un equipo que juega bien. Y terminamos perdiendo los puntos que creo que eran importantes y podríamos haber merecido por lo que hicimos en el partido. Hoy día la hinchada se manifestó en cierta medida diciendo que se había zampagado. ¿Qué opinión merece a ustedes que estén en la interna, que trabajan a diario para poder sacar a esto adelante? A mí no me parece. Creo que han venido al estadio, los que han visto los partidos. En general se ha hecho muy buen fútbol. Nos ha faltado un poco concretar las ocasiones que hemos generado, pero el fútbol está, el equipo está funcionando. Y por ahí nos ha faltado un poco la fortuna de abrochar los partidos y por ahí no nos hemos llevado puntos que necesitamos. Pero dentro de los jugadores creo que hay mucha ganas, hay ilusión de sacarlo adelante, de empezar a hacerlo más sólido y a sacar cada vez más fuerte. Por eso decidí separarme y conversé con un técnico y él también no me veía bien. Entonces conversamos que el nivel que yo estaba mostrando en ese momento no le convencía. Entonces por ese motivo yo también no me sentía muy a gusto y llegamos a un acuerdo para que fue yo saliendo de aquí y así fue. ¿Por qué no te gustaba el ambiente? ¿Qué era lo que no te gustaba? No, no sé. Yo venía dos meses de estar en Paraguay y entonces extrañaba mucho mi tierra. Entonces estaba contento allá. Después de venir acá, trabajar nuevamente, no me sentía bien. Entonces eché todo eso de menos y también, como te dije, el técnico me veía mal. Entonces por ese motivo yo también decidí irme. ¿Influyó en algo la situación de San Paolo y el hecho de lo que practica, cómo juega, lo que realiza el técnico aquí para tu decisión de irte? Sí, lo que estaba comentando es que el nivel que yo estaba mostrando en el entrenamiento a él no le gustaba. Entonces yo también no me gustaba estar casi a prueba, porque ustedes saben que yo estaba casi a prueba. Entonces no me sentía conforme con ese motivo. Entonces yo vi la oferta de acá, también de otro club. Entonces de integrarme de uno ya al grupo no estar a prueba. Entonces me convenía mucho más esto. Ahí te faltan un poco de respeto como profesional, ¿no? Que te digan que estaba a prueba, cantero. Sí, yo creo que sí, porque también yo cometí una falta contra el club. Lo reconozco, me fui sin avisarle al técnico. Después cuando volví ya no tenía el apoyo suficiente de él. Entonces reconozco también la falta que yo cometí. Pero tal vez ya pasó, ahora estoy muy contento de mi futuro ahora en Correloa. Y gracias a Dios hoy día me salió nuevamente un gol y ojalá que así sigan. Pero podrían haberse mantenido, ¿no? Aclaro. Sí. Podrían haber conversado, siempre estuvo el ánimo, ¿no? Bueno, sí, yo tampoco me sentía mucho a gusto de quedarme. El técnico también no me veía bien. Entonces no le convencía en el nivel que estaba mostrando en ese momento. Entonces era difícil el tema mío cuando es. Entonces ahora estoy contento donde estoy y trabajando con muchos sacrificios por seguir adelante. Sí, la verdad que el grupo está bastante caid bajo. Era un partido que tenía absolutamente dominado, ganado. Nos quedamos en ocasiones que ya es una cosa de no creer. Creo que nunca pasó antes en algún equipo. Entonces nos vamos calientes por eso porque más que el gol ellos no hicieron mucho. Así que tenemos que seguir igual solamente que hay que practicar definición. En el segundo tiempo, Cristóbal, tuviste más de atacante que hombre de generación de fútbol como ese. Como lo realizaste en el primer tiempo. ¿Esto por qué se produjo? ¿Qué te pidió el técnico específicamente? No, la verdad que todo el partido jugué nueve delanteros. En la posición que siempre hace Samuel o que ha hecho Lorca. Me pidieron jugar ahí y yo obviamente por jugar quiero jugar siempre. Así que trato de hacer lo mejor posible. Creo que más que eso no se puede analizar. Jugué más arriba que de normal. Hoy día el hincha se empezó en cierta medida gritando contra San Paolo y que este se fuera. ¿Qué opinión merece dentro del camarín con lo que está pasando? Nada. Le pedimos a la gente que tenga tranquilidad dentro de lo que se puede. Nosotros entendemos que la gente quiere ganar tanto como nosotros. Nosotros nunca vamos a jugar para atrás. Entonces nosotros le pedimos que entienda que cuando uno viene a la cancha vea un equipo que siempre quería ganar. Lamentablemente ya nos pasan todos los partidos que erramos muchos goles. Entonces no es una cosa que juguemos mal o que... O son otras situaciones. Solamente que las ocasiones que nos generamos no las concretamos. Y a lo mejor por eso es la molestia de la gente. Nosotros creemos en la posición que tiene el entrenador. Que es ir a atacar y la respetamos. Y nosotros la vamos a defender a muerte. ¿Qué pasó en esta jugada? Básicamente era tocarla y entraba. La verdad que no hablan de esta jugada. Que no... No quiero. No... No tengo explicación. No...